¿Cómo hacer promociones que aumenten tus ventas? Una promoción consiste en hacerle una oferta atractiva al cliente a través de la publicidad. Para poder diseñar una promoción, sigue estos cinco pasos. Paso 1. Define el objetivo de tu promoción. Para eso, debes decidir si tu objetivo es aumentar ventas con tus clientes actuales o, por otro lado, atraer nuevos clientes con incentivos para que te compren por primera vez. Paso 2. Selecciona los productos que se relacionan con el objetivo de tu campaña. Estos productos deben despertar interés en tus clientes para que la promoción sea exitosa. Paso 3. Diseña tu promoción siendo creativo. Puedes apoyarte en ejemplos de otras promociones. Paso 4. Delimita el tiempo de tu promoción. Ten cuidado que la promoción sea muy larga, ya que corres el riesgo de que el cliente perciba el precio promocional como algo normal. Frases como, solo por hoy, por este fin de semana o del 5 al 10 de marzo, pueden ser atractivas para el cliente. Paso 5. Implementa tu promoción. Genera un calendario comercial para que tengas todo el año mapeado. Recuerda que las promociones se deben lanzar en periodos de ventas bajas o, por el contrario, en fechas especiales como Navidad, Día de la Madre, Fiestas Patrias, entre otras. Mi banco. El mañana es de todos.